Hoy es tu día, día especial Luis, por villas, Luis sin igual Feliz cumpleaños Luis Luis que alegría, Luis que felicidad Luis que disfruta tu vida Luis, la vida pasa, los años vuelan Luis, nadie reemplaza Luis fue la estrella Feliz cumpleaños Luis Luis que celebración Luis que emoción Luis que bendición Feliz con recuerdos Luis Luis que celebración Luis que emoción Luis que bendición Luis los recuerdos Luis en el corazón Luis siempre cerca Luis en canción Feliz cumpleaños Luis Luis que alegría Luis que felicidad Luis disfruta tu vida Luis es tu día, día especial Luis, por villas, Luis sin igual Feliz cumpleaños Luis Luis que alegría, Luis que felicidad Luis disfruta tu vida Luis, la vida pasa, los años vuelan Luis, nadie reemplaza, Luis poder estrella Feliz cumpleaños